Hola amigos ganaderos y ganaderas que nos siguen, hoy les queremos hablar acerca de un error que creo que muchos hemos cometido, muchos siguen cometiendo y muchos van a seguir cometiendo aunque vean el video y definitivamente es un error. Y el error es esto que ustedes están viendo ahorita en este momento, esto que ven, que ustedes van a decir pero como un error ese animal tan bueno, gordo, apretado que se ve y no lo digo porque sea de nosotros porque está gordo, está apretado, están buenos estos animales. ¿Cuál es el error que nosotros cometimos con estos animales? Muy sencillo, el 13 de febrero del 2024, o sea hace un mes, cumplieron un año de estar en la finca. ¿Cuál es el error? El error no es que hayan cumplido un año de estar en finca, porque estuvieron ganando no fue que estuvieron perdiendo. El error es que ahorita les voy a dejar aquí en pantalla como compramos esos animales. Eran algunos toretillos de 340 kilos, el más grande es aquel que está pegado a la cerca, ese tiene el número 9 en el arete, ese se compró de 400 kilos, está pesando 620 kilos actualmente. El animal es bueno, ahorita que acabo de hacerlo, en números así, yo creo que ganó un poquito porque tiene más de 365 días, ha estado ganando, bueno, poquito, a pastoreo. Recuerden que este ganado está 100% a pastoreo, una división sencilla, sin calculadora sea animal, pudo haber ganado 650 gramos día, que para pastoreo está realmente bien. De hecho está, bueno, no sé por qué dije malo, realmente está muy bien para ser 100% a pastoreo. Ahorita yo sé la ganancia, o sea, la tengo apuntada, se las voy a dejar aquí en peso para que sepan cómo está la ganancia. Pero entonces ustedes me van a decir, pero ¿y cuál es el error? Bueno, voy a dejar que mi papá se los comente y yo después sigo hablando al final del video. Entonces sigue mi papá. Hola a todos, ¿cómo están? Como mi hijo les está hablando, el error que nosotros encontramos en este proceso de coger terneros de desarrollo a llevarlos a la terminación o producto final es la gran cantidad de kilos que hay en el proceso. Entonces es imposible para una finca pequeña poder administrar esto. Entonces el error fue que en algún momento estuvimos sobrados de pasto, en otro momento estuvimos apretados y no tuvimos pasto. Entonces hemos tenido que modificar las fincas, quitar otros ganados para poderlos sostener a ellos. Entonces esta cantidad, esta variable tan amplia de kilos, administrativamente es imposible sostenerlos. Probablemente gente con una ganadería, tierras con mucha extensión no tienen ese problema. Pero nosotros, los que tenemos fincas pequeñas, sí. Entonces materialmente no es correcto coger un desarrollo y llevarlo a finalización porque ese proceso de kilos materialmente no es sostenible porque nos sobra o en algún momento nos hace falta. En otras palabras, al principio nos sobra y cuando vamos por la mitad tenemos que vender ganado. Y se nos desajusta todo. Entonces fue un error, fue algo que aprendimos, nadie nos lo tiene que contar y lo que queremos es contarles a todos, no lo hagan. No, esto dejeselo a fincas muy grandes que tienen un ciclo probablemente completo desde pie de cría hasta finalización para faena. Pero si tienen fincas pequeñas, no. Es un pecado. No, no, no. Mi hijo les va a explicar por qué. Bueno, mi papá les dijo que yo les iba a explicar. Ya les dio un motivo real del por qué. La diferencia de kilos, primero, tiene dos puntos muy importantes. El primero, este animal blanco, ese 20 que ustedes están viendo ahí, si no mal me equivoco, o si no mal recuerdo, perdón, ese animal se había comprado a 1.800 colones al kilo. Porque es un animal blanco, muy metido en la raza Brahman. Es un animal muy bueno, muy dócil. Voy a acercarme para que vean lo manso que es. Venga, muñeco. Venga, muñeco. Ustedes pueden ver lo mansito que es este animal. Un animal que se deja tocar y que no está acostumbrado. Es un animal que siempre está suelto. Bueno, ya se ha hecho más bravo. Antes sí era muchísimo, más dócil. 1.800 colones al kilo. Si este animal, en este peso, yo lo tiro ahorita a la subasta, como es carne, me lo van a estar pagando a 1.500, 1.550 al kilo, aproximadamente. Estamos hablando que en la compra y en la venta hay una pérdida de 300 colones por kilo. Que es mucho, realmente es mucho. Y viene otro problema. En una engorda de un año, es decir, en un desarrollo o en una pre-engorda y engorda de un año, puede haber una fluctuación de precios enorme. Donde compramos el ganado caro, que en ese momento el ganado estaba caro, un ejemplo. Y cuando lo vamos a vender, por X o Y motivo, que nos dicen los que saben que el dólar baja, que entra carne nicaragüense, que esto y que lo otro. Pero en carnicería el precio sigue igual. Y al final, el que paga los platos rotos es el productor y el consumidor, tristemente. Pero bueno, con todos esos cuentos, podemos estar vendiendo el ganado súper barato. Si nos montamos en un ciclo de producción, perdón, corto, un desarrollo, un engorde de vaca flaca, no sé. Sistemas productivos donde logremos acortar el tiempo a, pongámosle seis meses, cinco meses. En cinco meses cuesta que haya una fluctuación de dinero muy grande en el precio del kilo. Entonces dándonos como esa ventaja de poder jugar con los precios del ganado y saber que siempre vamos a tener un margen similar de ganancia. Nuestra finca va a estar acostumbrada y va a poder soportar esa diferencia de kilos en ese lapso de tiempo donde vamos a manejar no más de 150 kilos de diferencia. Esto para que la finca lo aguante y para que la diferencia entre ganado pequeño y ya cuando lo vendamos, el precio no varíe tanto. Recuerden que en subasta, aparte de la calidad del animal, varía también el precio según lo que pese. Es decir, un ternero de 30 kilos, blanco, un ternero de 30 kilos bien bueno puede valer 2.200 colones, 2.300 colones. Ese mismo ternero, la misma raza, la misma genética, cuando pese 200 kilos puede que valga 1.800. Y ese ternero cuando pese 350 kilos seguro vale 1.700. Cuando va carne, es precio de carne. Tristemente haya sido el mejor animal, o sea, el más malo. Bueno, este animal, él es un enrazadito, un criollito, digamos. Él no es un animal blanco bueno. De hecho, es careto, negro, no es brahman. Y aún así, él ya me levanta. Ya, ya me levanta. Él, al ser carne, tristemente, vale igual que uno de los blancos. Entonces, ¿qué les queremos decir? No cometan el error de querer comprar terneros y sacar los toros. No les va a alcanzar la finca, o van a estar muy sobrados al principio. Puede haber una fluctuación de dinero, aparte de la que sí o sí van a tener en la compra y en la venta, una fluctuación aún más grande, porque en un año puede que el precio del ganado baje. Y administrar o sostenernos económicamente un año sin ver movimientos de dinero es realmente complicado. A no ser que sea un hobby y ustedes tengan una entrada en otro trabajo, si quieren vivir de la ganadería, viendo dinero una vez por año, aunque sea mucho, es insostenible. Hay que ser una persona muy, muy, muy bien de administrar el dinero para poder sostener dinero un año sin llegar tallados a la otra venta del ganado. Entonces, esto lo enlazamos con el video de la semana pasada, donde les comentamos que este error no lo vamos a volver a cometer. Vamos a comprar terneros, los vamos a desarrollar, ustedes los van a ir viendo en el canal, van a ver la calidad de animales que vamos a desarrollar y posiblemente cuando se vayan a vender van a estar a disposición del engordador que quiera seguirlos, ya sea comprarlos en finca o vamos a anunciar en qué subastas se van a vender para que puedan ir a comprarlos. Animales sanos, 100% pastoreo, con control de vacunas, con control de implantes, animales que ya están hechos a la engorda, que se puedan seguir implantando, que sigan ganando peso, buenos canales, buena calidad de carne y animales jóvenes. Entonces, el video de hoy iría quedando por acá. De verdad que espero que les haya gustado mucho, quiero saber qué piensan, que me lo dejen en los comentarios y nos vemos ahí. Ah bueno, recuerden suscribirse al canal, darle like a este video, suscribirse, perdón, seguirnos en nuestras redes sociales y compartirle este video a un amigo o amiga ganadero. Yo me despido, soy Ricardo Vázquez y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!